Para complacer a la raza que está aquí enfrente del escenario Le vamos a enviar esto que suena y dice Así como fue Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde yo vi a mi chata enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te traía abrazada? Pero hay que caray, que retraidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita cantinera Pero hay que caray Que me quiero Que me voy a borracho Ya no tengo ni traigo dinero Pa' seguir tomando Esta herida Que traigo en el alma Me sigue sangrando Los amigos que andaban conmigo Ya todos se fueron Solamente me acompañan Solamente me acompaña uno Y es el cantinero Cantinero Traiga más de todo Mañana le pago Esta noche Esta noche Le juro mi amigo Me pongo bien embriago El borracho El borracho me dicen a diario Y así me critican Y es que ellos no saben Que traigo una pena maldita Carro negro ochenta y nueve Recordarte yo quisiera Con tu car Del doble fondo Y tus llantas de carreras Ahí cargabas el polvo Para que nadie supiera El hombre Que era tu dueño Maguila Su sobrenombre Compreras Su apelativo Era un poquito Más que hombre Y en las cajas De su escuadra Traía incrustado Su nombre Cruzaste Mil carreteras Y caminos Vecinales Y en las noches Y en las noches Se miraba Que brillaban Tus sonales Traías con La lengua Al pecho A todos Los federales Y en las noches Y en las noches Que les estamos Se mirando En esta bonita noche Les entrego Saludando A la gente Gracias a todos Los temas Los problemas Un saludo Los Angeles Y en las noches Los Angeles De su escuadra 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 De su escuadra